El gravy, miren que ricura de gravy Vamos a preparar el gravy, por aquí ya tengo dos cucharadas de mantequilla Vamos a derretirla perfectamente bien A temperatura media baja para que no se les queme la mantequilla porque es muy fácil de quemar Ya por aquí se está terminando de derretir nuestra mantequilla Recuerden siempre cuidado porque se quema muy fácil Lo siguiente que vamos a agregar dos cucharadas de harina y vamos a mover rápidamente Porque si no se hace bolas lo vamos a disolver perfectamente bien Y inmediatamente vamos a agregar caldo del consomé del pavo En este caso lo estoy haciendo en tiempo de acción de gracias Le vamos a agregar una taza y vamos a seguir moviendo Una taza de consomé del pavo, de lo que cuando lo pones al horno le sale al pavo Una tacita Si quieres doblar las medidas puedes hacerlo todo al doble o al triple Y recuerden mover inmediatamente también que el consomé del pavo esté calientito Para que de esa forma no se te formen grumos en el gravy Como puedes ver no hay nada de grumos, cero grumos Súper sencillo de hacer el gravy La verdad es que no tiene tanta ciencia Nada más tienes que saber Por ejemplo cuando agregues la taza de caldo del pavo Lo que le sale cuando lo pones a hornear El líquido que sale, el juguito de esa parte se forma el gravy Se cocina el gravy Bueno entonces tiene que estar calientito el consomé Para que la harina no se te vaya a hacer bolas Y quede feo tu gravy Miren ya está espesando Es la consistencia que estamos buscando Por aquí ya cambié de cuchara Miren para enseñarles la consistencia que queda de nuestro gravy Nada de grumoso y queda muy delicioso Espero que les guste este video Lo compartan Le den me gusta Y bueno ahorita lo vamos a preparar con el mashed potato Que les acabo de compartir esa receta Si no la han ido a ver Les invito a que vayan a ver el video del mashed potato Que queda muy delicioso Por aquí está el gravy Y listo Ya que está en el momento que queremos así de espesito Lo retiramos del fuego Y vamos a agregar el gravy Miren que ricura de gravy Vamos a agregar un poquito más Y vamos a probar Miren esto Queda delicioso Les recomiendo ir a ver el video del mashed potato Está muy rico Riquísimo Bueno nos vemos hasta un próximo video Que Dios me los bendiga Chao